Y aquí entra el tema de Guyana, el tema de Guyana. No dejemos de colocar nuestra mirada y nuestra atención al tema de Guyana porque allá están pasando cosas silenciosas pero muy peligrosas. Cuidado y no es el próximo escenario de desestabilización contra la República Bolivariana de Venezuela. Y en este sentido también se levantan las alertas desde el mundo militar. Vamos con el siguiente titular, por favor. Aparataje imperial sigue manipulando para hacer ver a Venezuela como agresor de Guyana. De hecho este martes el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció la campaña de desinformación y manipulación orquestada por Estados Unidos en contra de Venezuela que pretende ocultar que quienes violan los derechos internacionales es Guyana. Las declaraciones las emitió luego que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales divulgara información falsa sobre la supuesta, cito textualmente, estrategia de coerción hacia Guyana ejecutada supuestamente desde el territorio venezolano respaldándose en una fotografía que supuestamente evidenciaría una, abro comillas, escalada venezolana en territorio guyanés. Ante estas infundadas acusaciones, inmediatamente Padrino López dejó claro que las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro están enfocadas en el ámbito social y orientadas, cito textualmente, a mejorar las condiciones de vida en materia de salud, educación y servicio a nuestros hermanos esequivanos. Asimismo, recalcó que esta asistencia humanitaria no puede ser tergiversada con una amenaza. Abro comillas de el ministro de la Defensa, Padrino López, dijo todo el aparataje imperial de desinformación continúa su ruta de manipulación y engaño queriendo hacernos ver ante el mundo como agresores cuando realmente lo es Guyana guapa y apoyada, dijo el ministro de Defensa por el Comando Sur y financiada a plena luz por ExxonMobil.